Es un gusto y la verdad es un privilegio el día de hoy que se abre precisamente una luz de esperanza en este túnel y en esta situación y batalla contra el COVID-19. Gracias a Dios que ya nos vacunaron y estamos muy agradecidos por todo y por todo el servicio y todo, que estuvo muy bien. Nos organizamos unos días antes. Desde la puerta de entrada, las personas que están organizadas para pasar los autos ha sido de la mejor forma, de la mejor manera. Fue bastante rápido, bastante buena, muy claros. Agradecido, porque sí nos atendieron bien y todo estuvo correctamente. Feliz, porque tengo una oportunidad de tener una vacuna, pero al mismo tiempo sé que tengo que seguir cuidándome, porque no es toda la vacuna, sino yo tengo que poner mi parte que a mí me toca. Por la pandemia, para protegernos, yo creo que debemos hacerlo todos para protegernos. Sabemos que esto solamente es un primer paso todavía de un largo camino que nos espera. Esperamos que puedan vacunarse pronto no solo todos los adultos mayores de Guadalajara, sino todas las personas y sobre todo las personas que son vulnerables. Felicidades a los que ya tienen esta gran oportunidad y seguiremos al pendiente de los que faltan. La vida de Guadalajara La vida de Guadalajara La vida de Guadalajara La vida de Guadalajara